Gustavo Bolívar excusó a Nicolás Petro y el caso de corrupción. Estaban tratando de recoger plata para una casa. El candidato a la alcaldía de Bogotá habló del escándalo protagonizado por el hijo del presidente Gustavo Petro y señaló que éste no tiene experiencia para delinquir. El 3 de agosto de 2023 se reveló uno de los escándalos más sonados desde la posición de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Su hijo mayor Nicolás Petro Burgos reconoció haber recibido dinero de Santander López Sierra y Gabriel Ilzaca, hijo de Alfonso el Turco Ilzaca. Samuel Santander López Sierra es un expolítico y narcotraficante que es conocido por el alias de El Hombre Malboro, mientras el Turco Ilzaca es un empresario y contratista de Bolívar que ha sido señalado en varios escándalos judiciales, además del enramado de financiación de manera ilícita de algunas campañas políticas. Parte de ese dinero habría sido utilizado por Petro Burgos para pagar la cuota inicial de un lujoso open house en Alto Prado, un barrio Estrato 6 de Barranquilla, lugar en el que se encuentra erradicado tras la decisión final de la Fiscalía General de la Nación de otorgarle libertad condicionada por colaborar con la justicia con un proceso que sigue abierto. Días antes de esta determinación, Petro Burgos había sido capturado en esta propiedad. Luego de ello, le fueron imputados los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Debido a esto, un sector de la oposición sospechó sobre la participación de los principales miembros del Pacto Histórico en este escándalo nacional, siendo Gustavo Bolívar una de las personas más nombradas en el caso. Sin embargo, durante la audiencia de imputación de cargos fue revelado un chat entre Nicolás Petro y su ex esposa Day Vásquez, en el que nombraban al candidato a la alcaldía de Bogotá. Una de las razones fueron los insumos que entregó Bolívar a los miembros de la primera línea, pues con esto rompió parte de la alianza proyectada por Petro Burgos al causar desconfianza sobre el desenlace de las elecciones y las promesas que estaba haciendo. A pesar de ello, en una entrevista para Semana, Petro Burgos afirmó que el candidato a la alcaldía de Bogotá era una persona muy decente. Lo que creo es que Gustavo Bolívar es una persona muy decente, la verdad. En los chats que han salido yo le tiro puyas y eso, precisamente porque él es una persona muy decente, señaló Nicolás Petro. Tras esta revelación, el candidato a la alcaldía de Bogotá afirmó que habían tratado de inculparlo en un tema en el que él no tenía relación. La oposición pisó mi otra terci digersando los chats. Puntualizó en un trino Gustavo Bolívar. ¿Qué decía el chat entre Nicolás Petro Burgos y Day Vásquez sobre Gustavo Bolívar? Nicolás Petro. Dos puntos. Amor. El man de los cines también se bajó de la vaca por el tema de Gustavo Bolívar. Day Vásquez. Él no debe confiar mucho en Bolívar. Nicolás Petro. Ya hay pulmío otra vez. Day Vásquez. Por culpa de Bolívar, él nada tenía que hacer dándole vainas a la primera línea. Gustavo Bolívar volvió a hablar de Nicolás Petro. Luego del transcurrido un mes de aquella audiencia, nuevamente Gustavo Bolívar decidió hablar del escándalo protagonizado por Nicolás Petro Burgos, pero esta vez compartió una declaración que ha llamado la atención de la opinión pública. Durante una entrevista con Juan Luis González, personaje de Alejandro Riaño, el ex senador fue preguntado por el dinero recibido por Petro Burgos, a lo que respondió que el hijo del mandatario demostró no tener la experiencia suficiente para realizar hechos de corrupción. Si las cosas son como dicen los chats, ahí lo que está configurándose es la irrupción del nuevo personaje en las actividades porque cometió todas las torpezas, sostuvo Bolívar. El humorista volvió a formular la pregunta para verificar que las palabras de Bolívar sí habían sido claras. Sin embargo, el candidato reafirmó su idea señalando que Nicolás Petro es hijo de una familia pobre y que supuestamente por esa razón estaba buscando reunir dinero para comprar una casa. Lo que se muestra en ese episodio es que primero es una familia pobre porque estaba tratando de recoger plata para una casa y lo segundo es que no tenía experiencia en corrupción porque cometió todos los errores del mundo. Dejó todos los rasgos, dejó todas las muestras, indicó. Pues si es verdad que se agarró esa plata estaba empezando y le fue mal, puntualizó Gustavo Bolívar. Estas afirmaciones del candidato no fueron tomadas de buena manera por parte de los seguidores de Alejandro Reaño, que en los comentarios del video publicado en el canal de YouTube del humorista expusieron su inconformismo por las palabras de Bolívar y señalaron que no podían creer que una figura política hablara de experiencia para ser corrupto. Nicolás recogiendo plata para su casa y dejó rastro, que tierno. Bolívar se ríe de la falta de experiencia para robar y al menos Nicolás solo estaba ahorrando para la casa. Son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el video.